No soy digno de que entres tú a mi casa No soy digno de que entres tú a mi corazón No soy digno de que vengas tú a sanarme No soy digno de que mi rey venga a mí Porque grande, grande es tu poder Porque grande, grande es tu poder Solo piensa en mí y yo me sanaré Solo piensa en mí y resucitaré Solo dime una palabra tuya y yo me salvaré Solo mírame a los ojos y yo sanaré Solo piensa en mí y me rescatarás Solo piensa en mí y me levantarás Porque grande, grande es tu poder Porque grande, grande es tu poder Solo piensa en mí y resucitaré Solo piensa en mí y resucitaré Porque grande, grande es tu poder Porque grande, grande es tu poder Porque grande, grande es tu poder Solo piensa en mí y yo me sanaré Solo piensa en mí y resucitaré Que toda la gloria sea siempre para nuestro amado Jesús Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén